Y en este video te enseñaré como conseguir este skin y más recompensas totalmente gratis en tu cuenta de Fortnite Y lo mejor de todo es que prácticamente todo el mundo va a poder conseguirlo Simplemente tienen que seguir los pasos de este video Y el primer paso obviamente no es necesario pero es suscribirse al canal con la campanita activa De esta forma te enterarás de todos los videos que suba de Fortnite como este y estarás siempre informado Y además hay algo importante que te diré al final que te va a ayudar bastante a completar estas misiones Porque si te adelanto que son misiones no te preocupes no es un torneo ni nada por el estilo También como siempre agradecer a todos los que colocan mi código EIVAX De esta forma ayuda mucho el canal ¿ok? EIVA y una X al final y aceptar Gracias por el apoyo Y ahora si continuando gente se trata como muchos ya se lo imaginarán De un nuevo evento de recomienda a un amigo Donde básicamente tenemos que traer a un amigo de regreso a que juegue a Fortnite O básicamente algún amigo nuevo que nunca haya jugado a Fortnite Traerlo a que empiece a jugar en este juego Entonces jugamos con él, pasamos ciertas misiones y nos darán las recompensas tanto a él como a nosotros De todas maneras chicos como ya muchos se lo imaginarán Podemos hacer una cuenta secundaria y conseguir todas las recompensas Así que como tal realmente no necesitamos ningún amigo ni invitar a nadie Lo primero es ir al link que les voy a dejar en el comentario fijado Ok aquí está la página de recomienda a un amigo Justo arriba pueden cambiar el idioma Español a España, español latino, lo que quieran Y fíjense aquí se conecta con un amigo Consigue el traje de champiñón colorado y otras recompensas para el juego Tenemos este graffiti, el envoltorio, el accesorio mochilero que es la mochila Básicamente un pico y por último la skin Que por supuesto es lo más difícil y lo último que conseguiremos Entonces lo primero sería darle en iniciar sesión Y aquí nuevamente le damos en iniciar sesión Y vamos a meternos en nuestra cuenta de Epic la original Ok la cuenta principal de nosotros Donde queremos recibir la recompensa Aquí por ejemplo automáticamente ya me reconoció la cuenta Porque ya la tenía agregada Pero ustedes ya saben Si son de Play o de cualquier consola Pues coloquen su cuenta de consola O la cuenta de Epic que está asociada a esa consola Y si son de PC pues la cuenta de Epic Aquí dice ¿Cómo funciona? Añade un amigo de Fortnite que cumpla los requisitos Los requisitos es como les dije Tiene que no haber jugado Fortnite Y últimamente en el último mes tiene que haber jugado Menos de dos horas en Battle Royale En modo de juego típico O un amigo nuevo Que puede ser una cuenta nueva Ok entonces le damos en listo Y por aquí le damos donde dice Añade un amigo Aquí nos va a decir Cargando tu lista de amigos Este proceso puede tardar unos minutos Entonces vamos a esperar Y fíjense Ya cuando cargue Nos van a salir aquí Todos los amigos que cumplen los requisitos Que no han jugado como les digo En el último mes Más de dos horas O básicamente una persona nueva que agreguemos Por ejemplo Si nosotros queremos hacerlo Con alguien nuevo Que nunca ha tenido cuenta de Fortnite Pues lo primero que vamos a hacer Es ir a Fortnite Y aquí bueno En la parte donde agregamos un amigo Lo buscamos Por ejemplo Imaginemos que mi amigo Se acaba de crear una nueva cuenta Y se llama Pepitos88 Lo busco aquí Y lo agrego Ok de esta forma Ya cuando lo tenga agregado Ahora me voy a la página anterior Si ya había abierto esta página La puedo actualizar O esperar unos minutos Para que se actualicen los datos Y ahora aquí busco al amigo Por ejemplo Yo me creo una nueva cuenta Entonces vamos a buscar A ver si ya sale Mira Esta cuenta CAC7 se llama Me la acabo de crear Para hacer los bugs Hace unos días Y ahora la voy a utilizar Para este nuevo evento Entonces simplemente Selecciono el amigo Le doy en añadir Y de esta forma dice Has añadido a tu primer amigo En recomiendo un amigo Nos dice que bueno Que en ambos Conseguiremos las recompensas Y tal Le damos en aceptar Que es lo importante Y dice Tarea una completada Ok Ya la primera tarea Sería simplemente Invitar a un amigo Entonces ya los dos Conseguimos esta recompensa El graffiti Ok Ahora fíjense La tarea número dos Dice juega una partida De Fortnite Con el amigo elegido Entonces Con la persona Que nosotros agregamos aquí Tenemos que ir a Fortnite Le decimos que se conecte Y lo invitamos a una partida Le damos Enviar petición para unirse O lo invitamos al grupo Y jugamos una partida Cuando entremos en la partida Podemos de hecho Salirnos Y ya nos contaría sin problemas Pero lo importante Es jugar una partida De esta forma Conseguiremos la segunda recompensa Que sería el envoltorio Que estamos viendo aquí Ok Ahora La tercera recompensa Nos pide Acabad seis veces En el top 10 de Fortnite Con el amigo elegido Entonces Jugamos varias partidas Con nuestro amigo Y tenemos que alcanzar Por lo menos El top 10 seis veces En seis partidas Puede ser duos Tríos O escuadrones Obviamente no solitario Porque tenemos que jugar con él Luego En la tarea cuatro Nos dice Tenemos que hacerlas todos en orden Ok Nos dice Elimina a 45 oponentes En Fortnite Con el amigo elegido Entonces Con eliminar a 45 oponentes Se refiere A que sea Por ejemplo 45 kills De tu amigo Todas de él Y tú lo asististe O que por ejemplo Sean 20 kills Y 20 kills Lo importante es que Entre los dos Se eliminen a 45 jugadores De hecho Incluso por ejemplo Debería de contarnos Si nosotros eliminamos A una persona Sin que El amigo Nos haya ayudado Ni nada Ok Entonces eso debería contarnos también Y por último Tendríamos la misión Que dice Consigue 50 niveles De cuenta Acumulativos Con el amigo elegido Entonces tenemos que subir 50 niveles nosotros Y nuestro amigo También tiene que subir Lo mismo Es por esto que les recomendaba Los del principio Y les decía Al final Les enseñaré algo Que es importante Que se suscriban y tal Y es porque Esta última misión Es la más difícil O sea Nos pide Subir 50 niveles Y dice Niveles acumulativos O algo así Y es porque Este evento Va a estar disponible Hasta el 9 de enero Del 2024 Ok Recordemos que Fortnite Se divide en varias temporadas Y hay niveles Por temporada Por ejemplo En esta temporada Soy nivel 89 Y en la siguiente Voy a volver a ser Nivel 1 ¿Qué pasa? Pues estos niveles Son acumulativos Porque se acumulan Por ejemplo Así como dice el nombre Ok Por ejemplo Si ahorita subo 10 niveles Luego en la siguiente Temporada Subo 10 niveles más Para esta misión Realmente ya tendría 20 niveles Porque me cuenta Los niveles De esta temporada De la siguiente Y de cualquier temporada Que salga Hasta el 9 de enero Es importante que sepan Que todas las misiones Anteriores Al parecer Nos pedían Obligatoriamente Estar con un amigo Pero esta última No lo deja muy claro Entonces lo más probable Es que Para conseguir los 50 niveles No tengamos que estar jugando Todas las partidas Con el amigo Sino que Ya aquí por ejemplo Nosotros nos metemos En una partida Y subimos un nivel Ya nos contaría Para el progreso Pero la otra persona También tiene que subir Un nivel aparte O sea por su lado Con cualquier partida O lo que sea O bueno Si los dos juegan juntos También pueden ganar La misma experiencia Y así van a ir aumentando Ya eso depende De como ustedes quieran Pero aquí va mi recomendación Para hacer esta última misión Que les va a ayudar bastante Y podrán conseguir Las recompensas Muy rápido Y es básicamente Aprovechar los videos Que subo En el canal En este canal Yo subo toda la información De Fortnite Que va saliendo diariamente Pero además de eso Todos los días Subo al menos Tres mapas de experiencia Que son básicamente Mapas de creativo De Fortnite normal Pero que te ayudarán A subir de nivel Mucho más rápido Con un mapa De esto puedes subir 10 niveles 5 niveles 15 niveles 20 niveles Depende mucho Pero te vas a poder llevar Más experiencia De la que ganarías Normalmente En un modo de juego De Battle Royale Por ejemplo Para los que nunca Hayan visto Algún video De estos Básicamente Son botones Ocultos Que se encuentran En estos mapas Y yo les enseño Donde están Los botones Ocultos Para que de esta forma Al presionarlos Fíjense Aumente el XP Como por ejemplo En este caso Entonces Es algo 100% legal Llevo Literalmente años Subiendo este tipo De videos Y a mucha gente Le ayuda A subir de nivel Diariamente Como les digo Pueden subir 5 niveles al día 7, 10 Depende mucho Pero te vas a poder Llevar bastantes niveles Y si por ejemplo Invitas a tu amigo A hacer lo mismo Entran los dos En el mismo mapa O por ejemplo Tú entras en un mapa Y tu amigo entra en otro mapa O así Van a poder subir Los 50 niveles Sin exagerar En 10 días máximo Incluso en una semana Lo pueden conseguir Y si tomamos en cuenta Las misiones Que bueno Ahora mismo No están disponibles Pero saldrán en un rato Y están saliendo Cada dos semanas Que nos dan XP Por conseguir XP Pues subiremos Muchísimos más niveles Y esto de los 50 niveles Yo creo que nunca Ha sido más fácil Que ahora Así que ya saben Si quieres hacer Esta última misión Muy fácil Suscríbete al canal Y activa la campanita Y si no quieres suscribirte Pues también eres libre De no hacerlo Pero te recomiendo Que revises en el canal El video más reciente Sobre mapas de XP Y pruebes ese mapa Para que veas Que podrás subir Muchos niveles En cuestión de minutos En fin Espero que este video Les haya gustado Y que les haya servido Para poder completar Todas las misiones De recomiendo a un amigo Y consigan todas las recompensas Recuerden dejar su like Porque si no llegamos A más de un like En este video Me retiro Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!